Con motivo del Día de los Enamorados, el programa En Casa de Telemundo quiso darle inicio a esta gigantesca celebración. Ellos tuvieron a una invitada excepcional, la conductora Adamari López. Ella es la viva imagen del amor a la familia, al trabajo y sobre todo a la vida. Durante una amena charla con los conductores, la también actriz compartió muy sincera que la perfección no existe y que al igual que todo el mundo, ella junto con su pareja Toni Costa habían tenido sus altas y sus bajas. Por eso, Adamari López quiso platicar cuáles han sido estos conflictos de pareja que han tenido. Y aquí, en el Moro de la Fama, te platicaremos todos. En definitiva, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Adamari y Toni Costa están a punto de cumplir 10 años de relación, lo cual los convierte en una de las parejas más sólidas de toda la farándula. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un rumor, en el cual se asegura que, supuestamente, ellos estaban teniendo bastantes problemitas. La también actriz comentó en esta entrevista con sus propias palabras, «Hemos tenido nuestros buenos y malos momentos dentro de la relación, pero creo que todo nos ha hecho unirnos más, crecer más, admirarnos más. A lo largo de esta década de amor, por supuesto que tenía que haber de todo. Sin embargo, predomina lo bonito. Tanto Toni como Adamari son súper risueños y no solamente se dedicaron un sinfín de piropos, sino que también manifestaron su deseo de volver a ser papás. Toni Costa, ante la preciosa mirada de su mujer, quien no puede disimular el gran amor que le tiene, dijo que sabe que esto es complicado, pero que tienen toda la esperanza de que llegue otro bebecito, sea como sea, que esa posibilidad no la tiene encerrada». Adamari también mencionó que tiene bien entendido de que Toni Costa es el amor de su vida, que a lo largo de estos 10 años se han dado cuenta que se aman muchísimo, que se han mantenido al frente de su amor, apostándolo todo. Adamari y Toni se conocieron en 2011 cuando participaron en el reality show Mira Quién Baila. En ese entonces Adamari López tenía 40 años, mientras que Toni 28. A pesar de esa gran diferencia de edad, surgió una amistad increíble, que poco a poco se convirtió en un gigantesco amor. Con cada uno de los pasos de baile que hacían, la química entre ellos se notaba bastante. Al final un beso fue el inicio de esta historia de amor, que al principio la pareja negó ante la prensa. En su momento cuando le preguntaron a Adamari López y tenía una relación con Toni Costa, ella aseguró que solamente tenían muy buena química, agregando que esa misma química la había tenido con otros dos de sus compañeros, llamados Lidian y Danilo. Semanas después ellos fueron captados juntos, así que de plano no les quedó de otra, y ya no podían negar esta relación. Cuando ambos deciden ya por fin estar juntos oficialmente, el deseo de Adamari de poder convertirse en mamá le llegó. Juntos acudieron a varios tratamientos, pero nada funcionaba. Esta situación hizo que la pareja tuviera algunos problemas. A través de una entrevista sobre esto, Adamari López comentó, fueron semanas muy difíciles, en las que yo estaba muy poco tolerante. Hacía conflictos por cosas muy tontas, cualquier cosa me parecía mal y fue una época muy difícil para mí. Después de esa situación tan complicada, la pareja decidió relajarse. Olvidaron el tema y justo cuando menos lo esperaban, Alaya llegó a sus vidas. Hasta este momento la pareja, que todavía está comprometida, no tiene fecha para la boda. Sin embargo aseguraron que el compromiso debe de estar presente todos los días, y lo que menos quieren es dejar de seguir persiguiendo su amor. A final de cuentas, tanto Adamari como Tony son personas comunes y corrientes. Ambos pueden tener problemas, cambios de humor y conflictos es totalmente normal. Aunque sí nos gustaría que ellos tuvieran un pequeño o pequeñita más. Ya vimos que con Alaya, los niños les salen súper bonitos. Esto fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.